El material que vamos a ocupar para poder realizar esta dinámica va a ser mi raqueta. El material va a ser más clean para que podamos realizar una escalera de coordinación de este tipo en forma de L. ¿De acuerdo? También vamos a utilizar una cuerda para la entrada en calor, una pelota de vinil y una pelota de tenis punto rojo. Ok, vamos a iniciar con el calentamiento. Para iniciar, vamos a iniciar de abajo hacia arriba y lo primero que vamos a hacer va a ser de esta manera. Vamos a hacer 10 repeticiones. Enseguida pasamos al pie izquierdo. De igual manera realizamos 10 repeticiones. Ustedes los van a contar en casa. Enseguida, ya hicimos talones. Vamos con la parte de las rodillas. Vamos a hacer semiflexión. Vamos a bajar y vamos a regresar a semiflexión. De esta manera también lo vamos a repetir 10 veces. Para el calentamiento de las rodillas. ¿De acuerdo? Aquí les muestro. Espalda recta. Bajo y regreso a semiflexión. Ok. Enseguida. Vamos con la parte de la cadera. Pies a la altura de los hombros, manos a la cadera. Y hacemos una rotación hacia nuestro lado izquierdo. Vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones. Y enseguida vamos hacia el lado derecho. Igual de 8 a 10 repeticiones. ¿De acuerdo? Continuamos con la parte de los hombros. Vamos a hacer brazos hacia adelante. Todos los ejercicios los vamos a realizar de 8 a 10 repeticiones. Puede ser hacia adelante. Puede ser hacia atrás. Puede ser arriba, abajo. Puede ser uno adelante, uno atrás. Cambiamos. Vamos con la parte de las muñecas. Aflojamos. Y enseguida vamos con la parte de el cuello. Igual vamos hacia el lado izquierdo. Vamos hacia el lado derecho. Vamos a hacerlo adelante, atrás. Y de un lado hacia el otro. Continuamos con un calentamiento articular dinámico. Lo que vamos a realizar, vamos a colocar manos a la altura de los glúteos. Igual vamos a hacer de 8 a 2 repeticiones. Y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Manos enfrente. Y elevamos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Continuamos. Laterales, arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siguiente. Este es de coordinación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora elevando los dos brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y finalmente vamos a utilizar la cuerda para una buena entrada en calor, un buen calentamiento. Y empezamos. Pueden hacerlo sobre su pie izquierdo, sobre su pie derecho, uno y uno, dos pies, cruzado. Esto lo pueden hacer de tres a cinco minutos en casa. Muy bien, el objetivo del día de hoy va a ser golpe de derecha con movilidad. Para ello, vamos a utilizar la escalera de coordinación que realizamos. Vamos a enumerar los cuadros. El que está sobre mi lado izquierdo va a ser número uno, el que está en el centro número dos, el que está sobre mi lado derecho número tres y frente a mi lado derecho número cuatro. Vamos a iniciar con la parte de la movilidad. Vamos a educar a la pierna derecha. Número uno y número dos. Pies a la altura de los hombros. Y me mantengo sobre mi posición de inicio, que va a ser en modo de trote. Bueno, ahí está. Enseguida, voy a desplazar mi pie derecho hacia el cuadro número tres y lo voy a regresar constantemente hacia el número dos de esta manera. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿De acuerdo? El objetivo de educar a mi pie derecho a hacer este tipo de ejercicio es para poder realizar la primera rotación de cadera y hombro de mi golpe de derecha, que sería de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de nuevo una vez más en la escalera de coordinación. Posición de inicio, modo de trote. A la cuenta de tres empezamos. Diez repeticiones. Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ustedes en casa pueden realizarlo con repeticiones de ocho a diez y tres series consecutivas. Vamos con el ejercicio número dos. En el ejercicio número dos, vamos a continuar con la escalera de coordinación. Vamos a utilizar los cuadros uno, dos y tres y ahora vamos a integrarle un pequeño split. ¿De acuerdo? El split tiene que ser de esta manera. Es un pequeño brinco en su mismo lugar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo las diez repeticiones desplazando el pie derecho sobre el número tres y regresándole al número dos. Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Split. ¿De acuerdo? Una vez más. Moviendo los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Split. Muy bien. El split es para activar el cuerpo para la pelota que vamos a recibir. En este caso, si estoy en un juego, va a ser split, abro apoyo y pego. Tercer ejercicio. Muy bien. Vamos con el ejercicio número tres. Vamos a seguir encadenando los movimientos que ya realizamos. Vamos a hacer pies a la altura de mis hombros y trotando. Para esto, vamos a anexar un pequeño apoyo, el cual lo vamos a realizar con el pie izquierdo. Posición de inicio. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Split. Split. Desplazo mi pie derecho hacia el cuadro número tres echando la raqueta hacia atrás. Apoyo en el cuadro número cuatro con mi pie izquierdo y ejecuto mi golpe de derecha. Ahora les voy a mostrar cómo se tiene que ver. Posición de inicio. Muy bien. Vamos a la parte práctica. Vas a necesitar el apoyo de alguno de tus familiares para poder realizar control y dirección. Ahora sí, vamos a ejecutar un buen golpe de derecha. Iniciamos. Vamos a seguir encadenando todos los golpes. Posición de inicio. Split. Abro. Apoyo. Y pego. ¿De acuerdo? Va seguido. Muy bien. Si ya eres de nivel avanzado, podemos utilizar una pelota de punto rojo. Vamos a hacerlo de esta manera con la pelota de punto rojo. Posición de inicio. Split. Abro. Apoyo. Apoyo. Y pego. Sigo moviendo los pies. Muy importante que dentro del golpe de derecha, la parte de los nudillos termine a la altura de la oreja. Muy bien. Para terminar, vamos a realizar un reto óculo manual, el cual va a consistir en colocar pies a la altura de los hombros, manos a la altura de la cadera y vamos a hacerlo de esta manera. Uno, dos. Uno, dos. Y cambiamos. Y cambiamos. Uno, dos. Una vez más. Uno, dos. Cambio. Última. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahí está. Muy bien. Puedes retar a alguien de tu familia a ver quién lo puede lograr de tres a cinco veces. Espero te haya gustado esta rutina. Para más videos, síguenos en nuestras redes sociales CDC en Casa. Hasta la próxima.